En días pasados, la estabilidad social se ha visto afectada por diversos factores que lejos de contribuir al bienestar social, han contribuido al descontento, intranquilidad y preocupación de las familias potosinas. Por un lado, tenemos la inseguridad que día a día azota en las calles de esta ciudad, por otro, el alza de la canasta básica, llegando a elevar los precios hasta un 80%, empeorando día a día la estabilidad de la economía familiar y el bienestar social. Finalmente, y como si no fuera suficiente lo anterior, el problema que prendió los focos rojos en la sociedad potosina fue la propuesta hasta ahora congelada del incremento al transporte público, que convertiría este servicio en un lujo para los potosinos. Mostrando un gobierno insensible a los problemas sociales, que hacen cada vez más difícil elevar el nivel de calidad de vida de los potosinos, no siendo consciente de los hombres y mujeres trabajadores, que día a día salen a los centros de trabajo y hacen del transporte público su principal medio para dirigirse a sus labores, y de los jóvenes y estudiantes que creen en el progreso, la libertad sobre todo, creen en un país en donde es posible cumplir sus anhelos. El gobierno no debe defraudar la confianza de la gente que cree, que trabaja, que todos los días se levanta con la esperanza de vivir en una ciudad de oportunidades y no de obstáculos. Consideramos que es prioridad que los permisionarios se abran a la información pública y den a conocer sus contrataciones, los salarios que pagan a sus operadores, las capacitaciones que brindan, las reparaciones a las unidades y muestren los documentos de las últimas compras de unidades nuevas que realizaron. Pensamos en todos aquellos estudios que necesitan tomar de dos a cuatro camiones para dirigirse a sus hogares, centros de trabajo, actividades diarias y escuelas. ¿Qué nos dice el gobierno del ama de casa que tiene que administrar hasta el último centavo para que alcance? ¿Qué nos dice del estudiante que necesita de becas para salir adelante y así no abandonar sus estudios? El PRD demanda al gobierno ser prudente, estar abierto al diálogo, a los problemas sociales, a la propuesta y no a la imposición, porque nos encontramos en una sociedad democrática, no en un autoritarismo que impone y exige. Estamos conscientes que la mayor responsabilidad en este asunto es del gobierno del Estado y el Congreso local, quienes deben hacer respetar y vigilar los contratos de los permisionarios, así como responsabilizarse del cumplimiento de los acuerdos realizados. El compromiso de estas dos entidades está en juego. Nuestro trabajo no es solo la administración pública, sino es también la defensa de los derechos y necesidades de nuestra gente. Demandamos más diálogo en el asunto, más propuestas y sobre todo hacer conciencia de que no se debe de abusar más de la actual economía, porque los ciudadanos estamos afectados en nuestros bolsillos ante los recientes incrementos a la canasta básica y servicios. El PRD agradece la confianza que cientos de potosinos nos han brindado, permitiéndonos representar sus intereses y porque creemos en un gobierno de puertas abiertas, estamos a sus órdenes.